Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo del podcast Mi Entorno Mi Camino. Soy Andrés Salas y junto a mi compañera Daniela, el día de hoy les hablaremos de los diferentes procesos culturales en un sector poblacional muy importante en nuestro país. Así es, hablamos de los campesinos. El día de hoy tenemos como invitado a Florencio Jojoa, un músico, campesino e importante gestor cultural del corregimiento de Mocondino de la ciudad de Pasto. Un personaje con un importante arraigo cultural heredado de sus antepasados, de sus abuelos, de sus padres, quien el día de hoy nos compartirá un poco de su historia. Tendremos la fortuna de escuchar de primera mano cuál es esa relación y cuál es ese impacto que la cultura ejerce sobre este sector poblacional. Antes de entrevistar a Florencio, quiero dar un dato interesante. Según el DANE, actualmente en Colombia se identificaron subjetivamente 14.5 millones de personas como campesinos, es decir, el 29% de la población colombiana. Pero sin dar más preámbulos, le daremos la bienvenida a Florencio Jojoa. Es un gusto para nosotros abrir este espacio para escucharlo. Por favor, cuéntenos un poco de usted. Buenos días para todos los que me están escuchando. Me llamo Leonidas Florencio Jojoana Aspirán. Soy oriundo de aquí, de esta tierra de Mocondino. Nací hace 72 años. Y pues en la actualidad me dedico exclusivamente a reflexionar en lo que es mi tierra a través de mis canciones, lógicamente sin dejar el quehacer del campo. Pero fundamentalmente le he cogido mucha importancia y mucho cariño a esta forma de contar algo de mi tierra haciendo música campesina, de la cual pues soy un asiduo defensor de este género que tanto significa para la historia de mi pueblo. ¿Cuál es su rol en la cultura como campesino? Mi rol es interpretar cada día la vida de mi pueblo, la vida de mi gente, las aspiraciones, las situaciones difíciles, pero también las esperanzas que tiene todo el pueblo de cambiar. ¿Y cómo lo hace? Pues uno desde niño no entiende que está haciendo cultura, simplemente está viviendo la cultura sin tener que decir el nombre de cultura. Entonces, desde niño yo participaba activamente con otros niños y niñas en lo que nos enseñaban nuestros papás, lo que nos enseñaban nuestros profesores y lo hacíamos con mucho gusto. Hablemos de su vinculación a la música campesina. La manera de vincularme a la cultura, descubrir que de pronto voy a un evento de música campesina, voy solo con mi hermana, porque los otros grupos que habían no sé por qué no participaron, pero que fue la bonita casualidad de que yo me sentí tan comprometido en que mi pueblo tenga una representación. Hice mi primera composición, mi papá me ayudó a modularla y a componerla y con una sola guitarra nos presentamos, pero con una presentación desastrosa. Nos fue mal, pero con el tiempo, a los ocho días de lo que se acabó el evento, cuando nosotros veíamos que hasta ahí nomás habíamos llegado, llega un mensajero de la ciudad de Pasto a decirnos que me necesitaban allá en la oficina de los organizadores y me dicen que le van a dar una oportunidad al ocaso de mi pueblo por el mensaje. Yo no sé si fue el único mensaje que habló como de la historia, de las preocupaciones sociales del campo, no sé, no me acuerdo, pero en todo caso pues ahí empezó nuestro cuento y con mi hermana sin decirlo, es como si hubiera nacido un pacto. A partir de ese tiempo empezamos a cantar música y hacer música campesina. ¿Cómo se vive la música campesina hoy en día? La música foránea ha seducido mucho a nuestra juventud, incluso a los mismos adultos, el recuerdo de la música ecuatoriana, pues inolvidable, que los albazos, el pasillo y todo eso, nosotros tenemos mucha relación con la música violenta. O sea, para la música campesina, autóctona, original, es una verdadera lucha estar presente y estar vigente. ¿Cuál es su inspiración al componer? Seguramente yo no soy un compositor hipnótico y puedo asegurar no soy un poeta, simplemente me he remitido a las fuentes de vivencia de mi comunidad para hacer canciones. ¿Y qué nos puede decir de las tradiciones campesinas? En primer lugar, hemos hablado de valores. Las tradiciones de Mocondino tienen una cantidad de valores. Lo repito, la minga, el trabajo comunitario, la unidad, el sentimiento de pertenencia público. Es decir, la gente todavía quiere a su pueblo, o queremos a nuestro pueblo. Entonces, esos valores para mí están vigentes. Entonces, lo importante es decir, cómo los vamos a conservar. Pues a través, precisamente, del ejercicio de repetición cultural. Porque la cultura no es más que una repetición. Es decir, las fiestas tradicionales se repiten y ahí repetimos o dibujamos con acciones vivas, dibujamos nuestra cultura. Dibujamos a los espantos, dibujamos a la vieja del monte, dibujamos al duende, dibujamos a las huacas, a los carbones encendidos. Es decir, todo lo que en nuestro pueblo se ha dado. Aún utiliza la vestimenta tradicional el campesino. Me pongo la ruana, me pongo el sombrero, mi hermana se pone el pañolón, el follón. Y nosotros incluso en alguna ocasión fuimos criticados por eso. ¿Por qué nos dijeron que nos estaban disfrazando? Entonces, lo hizo pues un artista prestante de aquí de Pasto. Y yo salía a la defensa en ese sentido. Le explicaba que nosotros no nos estábamos desplazando, que nos estábamos conectando con nuestro pasado. Que sí, realmente en este tiempo ya los alpargates ya no se encuentran. Y segundo, porque no van a funcionar en los caminos y en las vías que existen hoy. Hoy en día realmente se necesita el zapato. Porque las vías están llenas de vidrios, están llenas de elementos y de objetos que pueden dañar la salud. Entonces, es cuestión de evolucionar. ¿Cuál es el aporte que las entidades gubernamentales le hacen a la cultura del campesino? Bueno, no sé si eso se pueda llamar aporte. Cuando hace muchos años la familia Castañeda salía en los carnavales, entonces era el único vínculo por lo cual la ciudad o el municipio o el gobierno municipal se relacionaba con los campesinos. Porque nos invitaba o invitaba a los campesinos a participar allá. Entonces, bajábamos con gallinas, con las ovejas a desfilar y con un grupo musical amenizando la pasada o la participación. Entonces, digamos que eso de pronto me dio un poquito de presencia del campesino. Es decir, bueno, el campesino existe también como un ente cultural, ¿no? Pero de ahí pues que haya habido programas sólidos, no creo que los haya habido. ¿Se puede vivir solo de la música campesina? Vivir de la música en Mocondino desde el punto de vista campesino, no. Porque también sería sacar al campesino de su función. El campo es una forma de vida, es un compromiso consigo mismo y con la familia y hasta con el mismo país. Hay que producir alimento, ¿no? Lo importante es que el Estado se dé cuenta de eso, ¿no? Entonces, para mí, difícil. En la pintura, también en Mocondino ya hay pintores. Pues ellos han tenido que irse, ¿no? Tienen que han tenido que irse y han encontrado respaldo a su talento y todo eso, pienso que estarían viviendo. Lo mismo el artesano, pero casi yo conozco aquí en mi pueblo muchos artesanos que solamente lo hacen para expresarse, porque les gusta, les gustan las cucharas, les gusta la talla, les gusta, pero para vivir, vivir es muy difícil. También tienen que buscar el trabajo fuera del ámbito campesino. Entonces, para mí, no hay posibilidades de que por sí sola una actividad de estas, culturales, permita. A no ser que haya proyectos grandes donde realmente, pues, permita adquirir lo que produce el campesino. Porque el campesino sí es un artista versátil, no solamente es músico, no solamente es danzante, ¿no? Es artesano, es pintor, incluso, pues, ha aprendido muchos otros oficios donde te escolha a veces con mucha capacidad. Esta entrevista ha dejado diferentes reflexiones, conclusiones o tal vez inquietudes acerca de esta interacción entre la cultura y el sector del campesino. ¿A ti qué reflexión te deja? Yo quisiera destacar esta relación que se podría considerar simbiótica entre lo que es ser campesino y la cultura. Parece ser que las vivencias del campo te inducen a ser un agente cultural activo. Y es precisamente esto lo que nos permite mantener vivas las tradiciones, las creencias y las costumbres. Igualmente, es de admirar cómo el campesino cumple con todas sus funciones agrícolas a la vez que realiza en cotidianidad diferentes prácticas culturales. Considero importante y hago un llamado a que se realicen más intervenciones estatales que aviven y preserven todas las expresiones culturales propias del campesino. Agradecemos al Ministerio de Cultura por apoyar la realización de este podcast, así como a la Fundación Cultural Montaña de Fuego y al colectivo Alma y Saber. Nos vemos en el próximo capítulo de Mi Entorno, Mi Camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!